Así es, compañeros, buenas tardes. Queremos darles a conocer que en el departamento de Izabal los combustibles también han tenido una pequeña alza en algunas gasolineras. En otras todavía existe promoción de menos un que tal, pero démoslo en cuenta el panorama en el departamento de Izabal. El precio de las gasolinas el día de hoy, 27, 27 que tal, es con 99 centavos la gasolina super y 26 que tal, es con 99 la gasolina regular. En el departamento de Izabal los precios varían en diferentes gasolineras por centavos. Y imagínense, otro expendio de gasolineras está a 30 que tal, es con 40 centavos la super y la regular está a 49 que tal, es con 30 centavos. En el dicho que está a 24 que tal, es con 10 centavos en otros expendios de gasolina. Esto viene a repercutir bastante en este momento en el área marítima. ¿Por qué? Porque ahora algunos lancheros de gremiales o de pendientes tienen que subir en dos estales al pasaje. Específicamente para donde se puedan trasladar, ya sea para el río Dulce, para el lago de Izabal y otros vestidos importantes. Y listo. En eso es el que está en este momento, podríamos decir, pues afectando. También las próximas semanas nos imaginamos que pueda afectar ya en las verduras y en otros tipos de pasaje. Y se mantiene en ese rubro. Gracias, Carlos. Gracias por brindarnos este informe de cómo está la situación en el aumento. Nos vamos a otro lugar. Nos trasladamos hasta Zacapa con Gerardo Lorenti para saber cómo es el precio de los combustibles en aquella región del país. Adelante. Buenas tardes, Eli. Gracias a cada una persona que se sintoniza en este momento. El precio del combustible, pues en este momento ha variado en todas las gasolineras. Durante la mañana hemos hecho un recorrido por todo el departamento. Hemos visitado los 11 municipios para ver las gasolineras que ofrecen el servicio. Y nos hemos dado cuenta que el precio en el combustible super va desde los 27.50 hasta los 29.80 de quetzal. Asimismo, pues la regular va desde los 26.20 hasta 28.00 de quetzales. Y el diésel va desde 22.10 hasta 24.50. Hasta el momento, pues se ha notado cierto malestar en la población zacapaneca. Esto porque la gente indica que nos encontramos cerca de los abastecimientos y calculan que no es justo que el precio siempre se incremente de tal manera. Asimismo, pues algunos comerciantes que conducen desde el occidente hasta Zacapa, pues ya han comentado que en los próximos días posiblemente se dé un alta a los productos de la canasta básica. Esto porque mientras más se aumenta el combustible, pues más se generan los gastos que deben de venir. Y de una manera mantener la equidad en tanto para obtener los ganancias. Hasta el momento, pues esta es la información que les tenemos desde el departamento de Zacapa. Muchísimas gracias por este informe. Nos vamos hasta Quetzaltenango con Froylan Rodríguez para terminar con este recorrido por algunos departamentos de Guatemala y hacer este sondeo de cómo está el precio de los combustibles. Adelante. Música Buenas tardes, queremos contarles de que este día pues nuevamente tiene un repunte en el aumento en cuanto a los combustibles en los distintos despendios acá en la ciudad de Quetzaltenango. Y por lo tanto, pues estamos en compañía del señor Laureano Aguin, quien es el encargado de la DIACO a nivel de Quetzaltenango y él nos da a conocer cómo se ha dado el repunte desde lo que ha sido el mes del 20 de abril para estos días en cuanto al aumento del combustible. Bienvenido, don Laureano. Gracias. De hecho, nosotros estamos verificando diferentes estaciones de combustible en la ciudad de Quetzaltenango, como también en los municipios. Prácticamente se ha podido ver una variación de precios últimamente. Desde el 22 de abril al 10 de mayo se pudo verificar de que hubo un aumento de un quetzaltenango 50 centavos en lo que es la gasolina regular como superior y de 40 centavos lo que es el diésel. Pero el día de hoy, pues prácticamente a partir del mediodía, ya vimos en algunas gasolineras de que hubo un nuevo aumento de 50 centavos por galón, lo que es gasolina y lo que también diésel. Y estamos de que, pues prácticamente, hacer los monitoreos respectivos y enviar la información a DIACO Central para que también se pueda hacer el análisis correspondiente y también solicitar a todos los usuarios a que denunquen si encuentran una situación anómala en relación al servicio para que también nosotros podamos hacer las verificaciones respectivas. Don Laureano, en cuanto al precio que usted me ha dado, ¿esto es en autoservicio? Sí, específicamente en autoservicio. Porque el servicio completo es un precio variable. Sí, es totalmente diferente al servicio completo. Por lo regular es una diferencia de un que está en relación al servicio completo. Entonces, los precios que le indicé anteriormente son de autoservicio, perdón. Por si ustedes, compañeros, quisieran consultarle más algo a don Laureano, estamos aquí al pendiente. Gracias, Fruzlan. Muchísimas gracias por esta información. Ya tenemos un parámetro de cómo está la situación en aquella región del país. Y, por supuesto, importante el llamado que hacen también para denunciar a la DIACO cualquier anomalía que puedan encontrar. en cualquier parte del país. Muchísimas gracias.